Me paso la noche en vela, bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela, bailando cumbia como alma en pena. Encima del escenario, la verdad que sí. Cuando llevas también una carrera tan extensa y con tantos conciertos en tu balagaje, pues es normal que coincida y mola, ¿no? Como decía Joaquín Sabina, que el escenario te cubra las canas. Lo difícil es poder llevarse bien también muchas veces, solo que muchas veces nos preguntan de cómo conlleváis eso de llevar tantos años juntos, llevaros bien y todo eso. En realidad no nos llevamos bien. No, no, sí, nos llevamos muy bien, tío. Creo que consiste en ser buenos amigos, como mantener una amistad durante muchos años. Hay amistades que vienen y amistades que se van y otras que se quedan para toda la vida, ¿no? Pues estas más o menos llevan ya mucho tiempo y se van quedando. Y entonces el respeto, el tener también las mismas inquietudes, pues eso hace que sigamos juntos con la misma... Y cuando no estamos de acuerdo se botan las cosas y... Claro, y se hace lo que yo diga. Sí, creo que forma parte de la manera de pensar que tenemos y la manera de ser que tenemos. Si fuera de otra manera a lo mejor no seríamos tan... Reivindicativos. Tan reivindicativos. Pero somos así, nosotros vamos a la furgoneta todo el día diciendo cosas que vemos mal y entonces es normal que lo expreses en tus letras. Lo único que nosotros hablamos a nivel social como puta sociedad, todo ese rollo. De fondo sí, ¿no? Pero hablamos más a nivel, sobre todo, un crecimiento personal. Empecemos por ordenar nuestra casa, para ordenar nuestro patio de vecinos, para ordenar el barrio y luego ordenaremos poco a poco, ¿no? Pero creo que lo principal es nosotros, la lucha interna, ¿no? Organizar tu vida. Organizar tu vida. Y creo que era una cosa que estaba, a la hora de hacer la adaptación que hicimos de Guns of Briston, de The Clash, la letra, al traducir, al adaptarla, porque no era una traducción, sino que tenías que adaptarla y rimarla, se fue desviando por ahí, sobre todo porque creíamos que era un problema del que ya no se hablaba en los medios, de que se estuvo de moda durante un tiempo los desahucios y se retransmitían desahucios en algunos medios. Y ahora parece que ya no existe ese problema cuando sigue siendo un gran drama, creo yo, ¿no? Y entonces, y todos los días hay ciento y pico de desahucios. Entonces, es una manera de orientar y sobre todo criticar a los amos, que son los señores de la banca. Nuestra filosofía y nuestra manera de entender la música es que hacemos un poco de todo, nunca nos hemos ceñido a ningún estilo. O sea, cuando la gente dice, oye, ¿habéis sacado este disco? No es nada sorprendente que hagamos algo diferente, ¿sabes? Porque forma parte de nuestra filosofía desde que empezamos. No hacemos solo salsa, ni solo reggae, sino que creemos que la música está viva y que lo que le hace evolucionar es coger un poquito de aquí, otro poquito de aquí, escuchar lo que te guste y sobre todo que te ponga los palos de punta. El otro día lo describían, tocamos en Granada la semana pasada, ¿no? Y ponía un colega nuestro de Facebook, ponía que acababa de venir de una clase de spinning, ¿no? Y que tiene un pulsómetro y entonces le ponía las pulsaciones que había tenido en la clase de spinning y las pulsaciones que había tenido en el escorzo y superaba muchísimo. O sea, que ya saben, señores, señoras, si quieren ustedes... ¿Qué es un cardio saludable? ¿Cómo se llama ahora mismo la operación bikini? Vengan a ver un concierto de escorzo.